Y le pico a la pinche licuadora y salta todo el mierda y mancho a la señora y mancho a la puta, estamos al aire. Y vestido del mago miado le doy la vuelta y ya se la conté y paso por atrás y los güeyes estaban todavía en la puerta de él. Y salgo atrás y yo les digo, okus pocus hijos de su puta madre y me peleé, ya me podía ir, pero como que la traía a enterar. Un día voy a ver, un día voy a ver un show al merequetengue. Y se acerca de los encargados y dice, oye, pero ya estaba yo en la tele, ya había hecho cosas con Poncho y todo, con lo de PGB y todo. Con el mago miado había hecho cosas también así. Güey, cuéntate la del mago que te querían agarrar a la maraza. De hecho ahí estaba Jorge, güey. Ese día? Ese día hice yo un concurso de disuelves en el Catrín, que hice otro que tú estabas también en ese día. Sí. Yo hice como tres concursos de disuelves en Catrín y en el Rúster. Y yo le digo a la maraza, ustedes conduzcan en esos tiempos en el 2010 en Monterrey, güey, donde la mitad del pinche público eran malandros, güey. Y le dije, tada en culero. Y aparte de esos antros, güey. No, y el Catrín. Y ahí llegué al Catrín y le di el gane un vato vestido de, no me acuerdo si era un zombie de Resident Evil y había un vato que quedó en segundo lugar, que era un gordo vestido de bebé. Pero pues traía el desmadre por, por el, por el vestido de bebé y güey, que el vato se emputó, primero se emputó por eso. Y Jorge era socio, tenía el menos 7% del bar, como sabes, coño, es como es, coño. O sea, el vato se ganaba las bachas y le chingaba. Yo soy socio, le dije, es el 1%, no mames. Y nada, te agradecerles a mi compadre Jorge, lo quiero mucho. Y el vato está ahí conmigo, estábamos pisteando un huesquito. Y yo andaba con una morra, antes, mucho antes, y no sabía que, puche vato, le quito el gane y la vieja era exvieja de este vato, una boloncita así muy sobrojona. Y de repente el vato así, estaba con puros pelones y, choculero, no me puedo decir gordo, porque él estaba gordo, o sea, no, no, no sé, te va a salir sangre el hocico. Y el güey agarra un litro y le da a Jorge. Le dio a Jorge. ¿El Catrín 1 o el Catrín 2? El 1. El primero. El chiquito. Sí, sí, sí. Y lo sacan, güey, al vato, Jorge se encabrón y lo van a sacar. Y me vino uno de seguridad, oye, güey, te están buscando allá afuera, güey. Estaba yo, en ese entonces había ido el hijo del ninja, pero se fue, se usaba, quedaba, me hubieran hecho unas pinches racarranas. Pero era Jorge, yo, el drago, un camarada del drago que sí la movía, pero estaba bien morrillo. Y otro güey, así de los de PGB, pero esos pinches morros delgados de 40 kilos y tienen 20 años, güey, todos destruntos. Dije, me voy a llevarla a ver. Y el vato no se iba, no se iba. Y me sacaron por el, por atrás, por el, por el, por el, donde era el rooster. Que, que. Que había helado un estacionamiento. Ándale, yo me sacaron y estaba el teque ahí enfrente. Y me dan ahí mi troco. Yo traía una camineta, una F-150 chiquita. Y vestido del mago miado, le doy la vuelta y esa la conté. Y pasó por atrás y los güeyes estaban todavía en la puerta, así. Y salgo atrás y yo les digo, okus, okus, hijos de su puta madre. Y me peleé, güey. Ya me podía ir, pero como que la traían. Y no me paré ahí en el, en el antro como fácil, unos dos meses. Y ya no supiste nada de ellos. Después volví a ir. Y vamos a ir, Poncho y yo a hacer un concurso de disfraces al año que viene. Pero era el 2011, también está enojete. Y yo, güey, más Poncho se bajó y vio a unos güeyes entrando pelones. Y se subió a su troca y se peló. Y yo le digo, ¿qué pedo? ¿Cómo se fue, güey? Solo yo. Y luego te viene el... ¿Te fue a morir? Sí, güey. Y yo, no, pues. Pero Fernando estaba ahí afuera y dice, Fernando. No, pues sí me subió con la mole, pero pues dame lo que le ibas a dar a Poncho. Y el doble, no sé. Y el bata, no, güey, ya no tengo la idea mejor que... Pues sí, güey. Y dice, pues yo vengo a pistear. Yo vengo a agarrar el pedo. No vengo a jalar. Y ya me la aventé yo. Te lo jugué así y dije... Ese ya fue en el otro Catrín. En el otro Catrín. Yo dije, ¿y la ganadora es? ¡Yedra Venenosa! ¡Muchas gracias! Y dije, pues, putazos. Empezaron unos... Y yo, ay, me fui, güey. No, estaba bien. Pero bueno, un momentito antes. ¿Entraste con Poncho? ¿Cómo fue eso? Esa de que empieza Altavisión en Multimedios, que era otro canal alterno. Y el Pato Zambrano me decía, yo te quiero conmigo, güey. Yo te quiero conmigo, güey. Y el vato, un día, se juntan, Pato, en ese entonces. Y este, ¿sí lo puedo mencionar? ¿La quién? Sí. Digo, le ponemos pipi, ya, güey. Y el Pato. Y el Pato que... A ver, Marcelo decía Voldemort. Sí, guándale, que le decían Voldemort. Digo, yo nunca me hizo nada, pero digo, me llevo bien con él. Este, y empezó el desmadre de que quién se iba a ir y que Poncho. No, yo quiero el pinche de la mole, el gordo este, güey. Oye. ¿Ya lo conocías de antes o no? Poquito. Lo había visto que había ido a... Así a... ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo había? Y en las luchas, ya es que luchaba el Pato Sombrano, Poncho Nils contra Mario, contra Conan. Se hacían millonarios los culeros. Que una vez querían hacer una pelea del Pato Sombrano y Poncho contra los Manriques. Estaban negociando y yo escuchaba a Poncho. No, yo quiero 70 mil pesos. Y el Pato, yo quiero 70 mil. Y yo, a ver, le decía al Moroco, no mames. Imagínate, estos güeyes son, dice Poncho y el Pato. A lo mejor a vosotros nos dan unos 20 mil pesos a cada uno, güey. Vétela, a ver. Y le dijo, me rifos y un pedo. Y el señor le dijo, oigan, mira, estamos en números negros, de rojos. Dice, que les voy a dar dos mil pesos a cada uno. Y yo, no mames. Le dije, estamos viendo que estos güeyes van a cobrar 60. Y luego el Moroco se pasó de verdad porque le dice, miren, les voy a regalar un pastel de la pastelería de Leti. Y luego yo, señor, ¿usted cree que voy a comerme ese pastel? O sea, mi dignidad. Y volteo y Moroco chingando. Bajo el madre yo. Ya la veo. Subiendo el azúcar. Me va a dar azúcar en cinco años. Pero sí, este, me agarra Poncho. Pero me agarre muy chingón. Prendo la tele y ya estaba BGB. El primer programa. Regalito, Rata, Maruca, todos los que estaban en el multimedia con Poncho. Y yo le habló. Oye, cabrón, ¿qué querías que yo? Ah, se me olvidó. Y yo, allá vente. Y al otro día fui. Y fue Regalito. Y yo. ¿Qué personaje fuiste? No. ¿Fuiste de mole? Ah, pinche Poncho. Al principio le valía madre. ¿Qué pete? Fui con una camisa de todo gedión. Y luego le digo, oye, pues, ¿qué hago, güey? No, pues, le dije, mira, voy a ser un mago. Yo sé, el mago me ha dado en Dinari 9, pero para en radio. Voy a ser una magia. O sea, era todo auditivo, no se podía. Y compré el hombre de copa, un pantalón negro y una pinche capa. Y ya empecé ahí con este güey, con guantes y. Y donde pegó el pago, el mago meado, o sea, al principio no pegaba. Pues Poncho era más así, es lo del ballet y su pedo. Fue cuando él empezó a hacer los ponchos licuados. Y había una vieja, una señora ya viejita con las chiches operadas. ¿Nunca te acuerdas? Sí. Batimama, güey. Una señora delgada. Sí, sí, pero. Unas chichotas. Sí, sí. Y de repente veo que Poncho le hace la licuadora y dice, como que se salpica tantito. Y dije, no, hombre, aquí es. Y le pico a la pinche licuadora y salta todo el mierda y mancho a la señora. Y Poncho se en puta, güey. Estamos al aire. No, pero donde empiezan todos a reírse, güey. Acuérdate que el Poncho no es pendejo. Ah, los voltea. Y el vato de todo el pedo y se le va a calmar. Dale, dale, dale. Güey, durante un mes fue la sección más vista, güey. De todo esto. De PGB. Ensuciándole a la vieja. De que, güey, la señora, voy a hacer esto. La mojaba el batilicuado, güey. Bueno, hasta que ya tronó, digo, todo truena. Pero decía yo, no mames, era una pinche pendeja. Y ahí se metió el mago. El mago se metió. Pero eso fue lo primero que hiciste de tele. Digo, hacías lo de cable acá de Dinarina. Sí. ¿Eso es el primer programa? Estuve de árbol un año y medio con Chavana. Este, de árbol. Porque fui árbol. O sea, sí era de... Era mojamón, me decían. De un reality que salió de una serie que se llamaba Méteme Gol con Poncho de Nígris. Y yo salía de extra con Moroco del parte del jugador. Y fue cuando el problema del Papirri con Marina. Sacan a Papirri con Chavana y me meten a mí. Pero... Pues ni le caía al productor. En paz descanse. Que lo quiero mucho porque me hice buen amigo de él. El Tabo. No le caía yo. Y me metió Mauricio. Pero Chavana no al principio. Pues obviamente... Tampoco te daba bola. No, güey. O sea... Pero sí le aprendías de verlo. Claro, veía cómo y todo el pedo. Y cuando me daban poquita bola me metía. Pero también yo no lo culpo ni me encabrono porque tienes que vivirlo. O sea, yo le decía... Sí, güey. Tengo poco... Si estás pagando piso, güey. Sí, pagas piso, güey. Y digo, yo no soy mierda ni nada ahorita que estoy en la tele. Pero aprendí. O sea, aprendí de que yo llegaba a Chavana. Y no es momento. Y te mandaban a ver. O sea, salgo en las noches de fútbol y te dicen... ¿Dónde? ¿Cuándo? Yo veo a Anel. ¿Qué momento? Sí. ¿Qué larga estoy? Mira, soy este güey. Yo pues ya también veía a Anel, güey. Digo, no. Te veía de repente y decía, ah, mira, está este güey. Pero nada más, güey. No, no, no sé nada. Y ya con poncho... El pedo es, si te dan poquito, ese poquito aprovechalo. Aprovechalo. Porque hay raza que quieren que le den todo el tiempo para tirar paja. Pues no tiene caso, güey. Sí, no. El chiste es, si te dan tres minutos, esos tres minutos, hazlo con todo, cabrón. Que sea la mejor sección. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!